hola a todos que tal hoy os traigo mis últimas compras de los juegos de wii y bueno he subido este vídeo por la petición de un usuario del canal que me preguntaba porque hacía tiempo que no subía compras de la de la wii y bueno la verdad que es que prácticamente ya no tengo muchas cosas así que comprar interesante pero pero bueno me pasa también con la psp que ya estoy comprando mucho menos y nada pues a petición después he decidido hacer este vídeo lo voy a hacer de dos partes al igual que el vídeo de la xbox que debe ser también ya está hecho de dos partes no y bueno este don que con content return ya lo tengo pero lo pille por 15 45 y bueno este no es para mí es para mi sobrino que también tiene la wii y se los voy a se los voy a regalar porque lo compré hace poquito hace un par de días y bueno aquí tengo a mí a mi gata yo la llamo blanqui se llama blanqui y bueno pues este como digo es para mi sobrino no es para mí y bueno me costó 15 45 está bastante bien de precio en el de libre y nada pues lo he comprado bien por eso para para mi sobrino el siguiente es un juego que quiero conseguir para la gamecube pero bueno como no lo consigo lo pille para la wii la verdad y la verdad que no es otro que este pikmin 2 que ya tengo el 1 también tengo el 1 en y tengo el 1 en la wii y este pikmin 2 está creo que es jodido de ver el pikmin 2 de la wii es muy muy jodido de conseguir y también el de gamecube ni os cuento o sea que también está aquí completito su manual y bueno un clásico no? otro que también está jodido de ver de conseguir y y que también salió para la gamecube no es otro que este donkey kong jungle beat me costó bastante caro 19.95 pero como es prácticamente imposible de ver jodido de ver pues lo pille no? la verdad que no lo dude también está aquí completito y bueno el siguiente es de la compañía sega y nosotros que este sonic sonic colors que quiero decir que hace un tiempo que estaba hace un tiempo que estaba un poquito más caro no? y bueno cuando yo lo veo en el 25 pues le he pillado no? aquí lo tenemos el sonic colors muy entretenido la verdad a mi me ha gustado la verdad no está nada mal vamos a ver por aquí el siguiente es un juego bueno un juego de de lucha en el que en el que usamos el el mando de la wii no? nosotros que este mortal kombat armageddon 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 como queráis llamarlo con el ticket de compra aquí y con su manual también quiero decir que a partir de este vídeo es posible que es probable que no suba muchas compras más de wii no? pero bueno alguna alguna haré por ahí no? pero ya serán mucho menos bueno aquí lo dejamos este mortal kombat armageddon y bueno un juego que quería conseguir y bueno que en el mismo día vi dos vi dos como en el mismo game y que no me acuerdo a quien se lo vi creo que fue anoche sol creo que se lo vi a él anoche sol y que lo recomendó y bueno y la verdad que lo he jugado y la verdad que está muy muy original está bastante bien no es otro que este Dalekreatus ahora 9.95 y ese mismo día vi dos eh dos juegos y bueno yo pillé uno muy difícil de ver la verdad yo desde ese día no he vuelto a ver ninguno más este lo pillé ya sea un limpito y bueno aquí lo tenemos Dalekreatus muy muy original muy muy original no? y bueno el del best eh uno de los mejores juegos de E3 del del 2008 no? yo lo recomiendo eh recomiendo este juego está bastante bien me gusta muy original y bueno el último uno que quería conseguir ya también lo pasa que esta en el game está caro todo y en algunos sitios también y bueno no es otro que este tiene que echarle el guante ya lo pillé por 23.45 el Monster Hunter 3 la verdad tenía ganas de echarle el guante y bueno aquí lo tenemos completito la verdad está en un estado excelente ahí está Monster Hunter 3 que bueno ahora va a salir el el Monster Hunter 3 el Ultimate pero es con un añadido es prácticamente casi el mismo juego pero con con un con mucho más añadido no? más monstruos más localizaciones más más de todo no? pues bueno este es un juego súper recomendado no? el Monster Hunter Monster Hunter 3 pues nada un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo que será dentro de poquito y bueno este como he dicho es la primera parte de de los juegos de la de la Wii próximamente subiré la la siguiente parte un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el segundo y nos vemos en el próximo vídeo por aquí tío Gracias.